This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball Amigos, esta vez vamos a apostar 2000 créditos, es decir, 1000 barotes Y vamos a ver como nos va Vamos a estar apostándole por 10 amigos Ojalá y nos vaya chido, ya saben, apóyeme con su like Y recuerden que si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cuando suba nuevo video Ya que la neta aquí les conviene, porque aquí mínimo subimos un video diario amigos Aquí se quedó atorada una, ahorita la desatoramos Pues vamos a ver amigos A ver que podemos hacer, porque prácticamente esta máquina está super culeísima Pues obviamente podría ser de los Estados Unidos o ese Brasil, pero No mames no, ni madres, vámonos con otro juego Recuerden que estamos apostándole por 10 amigos Y mandamos los primeros salidos Un saludo a Nancy Olvera, a Nasha Alinen, a Yair Lara, a Carlos García y a Raimundo Cruz Un saludo a todos ellos amigos Si quieres un saludo tú también aquí en el canal, por favor déjale ahí en los comentarios Vamos a ver porque está empezando de culerona A huevo, ya llevamos 3 pips de Inglaterra La 4, la 10 y es a bonus A huevo, ahí está el bonus, vamos por la 4 y por la 10 amigos No mames, se largó hasta la pinche 13 Esta es la última A huevo, buenísima amigos Cayó la pinche número 4 A huevo, mil créditos amigos Cinco muchísimo, vamos a seguirle dando La 7 y la 16 Ah, esa 16 lamenta no es un número bueno, pero A ver si nos sirve de algo A huevo, lucecitas Vamos a ver si se ensarta alguna de esas A huevo, esa pinche 4, buenísima Entró bonita, ahora sí Esa, esa 10 y estaría chingoncísimo Bueno, esa bonus a huevo, ya estamos prendiendo en Alemania amigos A la 12 No mames, se ensartaron dos culeros que ni nos sirven Pero bueno, ya el último se fue a la 10 Pero bueno, ya el último se fue a la 10 Buenísima amigos, dos juegos seguiditos ganando 200 créditos A huevo, ya le pegamos a los 3000 créditos 9 y 14 Bueno, hay 2, 3 A ver si sale un tercer juego al hilo ganando Nada, ahora sí, ni madre Olvió a entrar esa 4 Como que nos está queriendo mucho esa 4, eh amigos Buenísima esa bonus No mames, se fue muy hasta allá La 10 chiquita No mames, perro 11 No, la gente así no se la voy a comprar Vámonos con otro juego La 7 y la 13 A huevo A huevo Las dos las prendió A ver cuál de esas nos da Cámara, vámonos por ese pinche Brasil Mames, se largó hasta la 3 La 1 chiquita Pues a bonus nos prende las dos Cúleras Abrele al lado, culera Chinga tu madre, perro 7 La neta le voy a comprar una Porque lo vale Tiene que entrar a fuerza la 1 No, chingo a su madre, perro 8 Hasta bajó derechito Cuando nunca baja así No, volví a dar los mismos números No, no, a ver si se largó al pinche 5 No nos servía de nada aún así Paco, cayó hasta la 13 Que ya no se había dado No, no se fue a saltar hasta la 15 Ya para qué Vamos a ver con esa 12 Vamos a ver con esa 12 Todo puede pasar todavía amigo Pero ahora sí Ya chingo su madre con ese 2 Vas a dejar de estar acelerados Porque si no también nos va a acabar De quebrar toda la lana Que ya le hemos sacado Dale, seas buena Bueno, pero si nos diera algo Porque No se ve que se va a portar bien marro Perro 1 Ni en cuenta me di Todo por querer salvar la otra Ni en cuenta me di cuenta Cuando se me largó Ah, que la chingada Bueno amigo Ya está empezando a dar puros números Bien feo Yo creo que la neta Es el último juego Y yo me retiro No pasa de los números más altos Y esas madres casi no sirven de nada No está dando nada Ya van como 3, 4 juegos Que no me dan ni madre Nada más les ganamos esos premios Y valió madre esto Y bueno amigos Yo hasta aquí voy a despedir el video La neta ya se volvió bien cabrón Esta máquina Ya después de que le ganamos Esos dos premios Ya no quiso aflojar nada Así que Nos vemos hasta el siguiente video amigos Que amonos Y que suene amigos A huevo Ojalá y si nos vaya a acabar De pagar todo Y bueno amigos Ya se la saben Cada que acabo de cobrar la dana Les voy mostrando la ganancia Amigos Máquinas de psico de arote Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video